Gente que ni siquiera miraba de costado el comedor ha venido a pedir espacio y los que ya están te piensan y por favor podés darle un poquito más. La expectativa es que con un reacomodamiento de la macroeconomía del país la tendencia es a estabilizar la economía por un lado y por ende los precios. El gobierno tomó la iniciativa, tomó el toro por las astas pero me parece que al hacer todo junto, todo de una y quizás no estar tan rápido para asistir a los que más lo necesitan fue demasiado rápido el shock. ¡Gracias! ¡Gracias!